Y en Tincomaría, la policía capturó a uno de los sujetos más buscados del programa de recompensas por el delito de violación sexual contra un menor de edad. Él es Germán Luis Rivera Jara, de 33 años, por quien se ofrecía la recompensa de 20.000 soles por información sobre su paradero. La captura de este hombre representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de los delitos sexuales, especialmente aquellos que involucran a menores de edad.